Señores, Donald Trump, como bien sabemos, ha decidido no participar en este segundo debate con Kamala Harris, que en esta ocasión iba a ser hasta organizado por Fox News, un medio de comunicación que sabemos que es partidario de Trump. Pero al parecer Donald Trump hasta orgullosamente lo dice, porque es que hay este cambio de opinión, si es que antes se mostraba tan seguro sobre debatir, ¿qué hay detrás de este rechazo? Eso es lo que hoy quiero que descubramos juntos. Pero bueno pues, todo comenzó luego del primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Como bien sabemos, tras esta confrontación, Donald Trump en cierto aspecto se sintió muy seguro, ya que en sus propias palabras, se fue directito a Fox News y proclamó que había ganado de manera rotunda. Fue tan lejos como para afirmar que no habría necesidad de un segundo debate. Ahora, esto ya nos lleva a una serie de preguntas como, ¿será que esta confianza es genuina? ¿O se tratará de una fachada, no? Ya que Donald Trump es muy conocido por este estilo audaz y provocador que ha estado en el centro de la atención pública. Y sus declaraciones no son solo un reflejo de su personalidad, ya que también son una estrategia. Cuando él dice que ganó el debate, está tratando de moldear una narrativa. Una de establecer su propia realidad en mente de sus seguidores. Ahora, ¿qué es lo que significa realmente ganar un debate? Las encuestas, las reacciones del público, es lo que es clave aquí. Luego del primer debate, muchas encuestas mostraron que la opinión pública estaba muy dividida. Mientras algunos sí veían como el ganador a Trump, otros mostraban que Kamala había manejado mejor la situación. Es más, hasta en muchas encuestas Kamala superó bastante a Donald Trump. Pero bueno, esta victoria que proclamó Trump yo creo que es más complicada de lo que parece. A pesar de su seguridad, Donald Trump dejó entrever que podría estar dispuesto a este segundo debate, pero solo bajo sus condiciones. Él afirmó que aceptaría participar si es que el evento era organizado en esta ocasión por Fox News. Y además solicitó moderadores que al menos en su opinión eran justos. Aquí mismo es donde ya se empieza a ver un cierto patrón. O sea, Donald Trump quiere tener en esta ocasión el control sobre el entorno en el cual se desarrolla la conversación. O sea, ya hay un planteamiento interesante. Una estrategia legítima para asegurarse de que va a tener la ventaja. O es simplemente una forma de evitar el riesgo de perder ante Kamala Harris. Recordemos que su estilo de debate es mucho más agresivo, mucho más combativo. Lo cual podría ser una ventaja, o bueno, una desventaja, mejor dicho. En un formato que favorezca a un moderador neutral. Sus condiciones para el debate revelan más sobre esta psicología que sobre su verdadera confianza en su capacidad de enfrentarse a Kamala Harris. De entrada, esto mismo ya era un indicio. Este señor no estaba completamente seguro de querer enfrentarse a ella nuevamente. Luego pasaron los días y pues Fox News tomó la iniciativa de organizar el debate. La fecha elegida era el 4 de octubre. Un momento clave en el calendario político. Ya que los estadounidenses comenzaban a prestar un poco más atención, ¿no? Ya que pues la carrera electoral está muy cerca. Fox News envió invitaciones tanto a Trump como a Kamala Harris. Por su parte, Kamala Harris aceptó esta propuesta de inmediato. Mostró su disposición para este enfrentamiento. Sin embargo, el ir inesperado llegó cuando Donald Trump, quien anteriormente había dicho que estaría dispuesto a participar, decidió rechazar la invitación. De entrada, pues esto ya sorprendió a todos, ¿no? Y por una buena razón, o sea, si Donald Trump estaba tan convencido de que había ganado el primer debate, ¿por qué no querría tener otra oportunidad para demostrarlo? En el fondo, su rechazo plantea preguntas sobre esta estrategia. ¿Será que está evitando un enfrentamiento que podría salir mal para él? ¿O simplemente está buscando una manera de salir bien dentro de la narrativa? Tras su rechazo, se dirigió directito a su plataforma preferida, TrotSocial, para explicar sus razones. En este típico estilo contundente, publicó en mayúscula, utilizando un tono muy provocador y desafiado. Entre sus afirmaciones, mencionó que ya había ganado los debates, refiriéndose, pues, tanto al enfrentamiento con Joe Biden como con Kamala Harris. Él afirmó que aceptó la invitación para el debate del 4 de octubre, pero que supuestamente Kamala lo rechazó. O sea, y aquí las cosas se complican. Las encuestas, los análisis de los medios, no respaldan las afirmaciones. O sea, no hay evidencia sólida que confirme que Donald Trump ganó el primer debate. De hecho, muchas encuestas posteriores indicaron que la opinión pública, por una parte, estaba dividida, y muchos favorecían a Kamala Harris. Pues, cuando Donald Trump dice que está liderando en todas las encuestas, yo creo que es crucial, ¿no?, analizar qué encuestas son las que él está citando. Las encuestas recientes y que antes apoyaban a Trump muestran algo bastante distinto. En al menos cuatro estados claves, él está perdiendo. Los demás están tan parejos que no se puede considerar que hay una ventaja clara para nadie. Bueno, en su mensaje, él también mencionó este debate entre J.D. Vance y Tim Walz, ¿no? Afirmando que Vance había ganado de manera contundente. Sin embargo, del mismo modo, los resultados en las encuestas sobre ese debate mostraron que la realidad, pues, fue muy distinta. Es más, fue hasta más como un empate. Así que aquí podemos ver un patrón, ¿no?, en la forma en la cual Donald Trump maneja la información. Y es que simplemente él toma los datos que le conviene, y los presenta como una verdad absoluta. Señores, este tipo de distorsión es lo que genera dudas sobre todas sus afirmaciones, incluyendo su excusa para no debatir contra Kamala Harris. O sea, si realmente él ganó de forma contundente el primer debate, ¿por qué no aprovechar la oportunidad y reafirmar esa supuesta victoria? En lugar de eso, parece que prefiere evitar el riesgo, ¿no?, de enfrentarse nuevamente a Kamala Harris, quien, pues, según diversas fuentes, fue percibida como la más calmada, la que controló mejor este primer encuentro. Señores, la decisión por parte de Donald Trump. Esto ha generado un amplio debate en los círculos políticos. Muchos analistas han comentado que este rechazo podría ya estar interpretándose como una señal de debilidad. Al no querer participar en este segundo debate, él está sin querer queriendo enviar un mensaje de que no está preparado para poder confrontar a Kamala Harris, al menos no en un entorno que podría no ser tan favorable para él. Ya está favorable porque Fox News, sin duda alguna, iba a preparar el escenario para él. Además, varios comentaristas han señalado que este tipo de comportamiento yo creo que es característico de Trump. En lugar de enfrentar sus miedos, enfrentar sus debilidades, opta por evitar situaciones las cuales puedan ponerlo en una posición comprometida. Esto no solo afecta a su imagen, sino que, pues, a la larga estará afectando y puede influir en la percepción de los votantes sobre su capacidad para liderar. Entonces, ¿por qué Donald Trump se niega a participar en un nuevo debate contra Kamala Harris? Yo creo que basándonos en los hechos, parece que su decisión responde más al temor de perder. Más que todo, ¿no? Ante una estrategia pensada, prefiere evitar debates innecesarios. Desde su reacción inicial tras el primer debate, hasta el reciente rechazo a la invitación de Fox News. Todo nos indica que Trump simplemente no quiere exponerse a una situación en la cual él pueda salir mal parado nuevamente. Yo creo que es muy importante destacar que, aunque Donald Trump trató de justificar su decisión, diciendo que ya había ganado o que no valía la pena debatir otra vez, la realidad de las encuestas y la percepción pública no apoyan esta versión. A veces parece que está evitando un enfrentamiento que no puede controlar completamente, incluso si fuera un espacio tan amigable para él como lo es Fox News. Gracias. 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 Gracias.